Hola a todos, soy Ernestina de la Corte Lucio y hoy los invito a nuestra clásica columna semanal, ahora también en español, donde conoceremos Italia a través de su geografía, historia, tradiciones, eventos y cultura. Esta vez los invito a descubrir juntos en este viaje imaginario una importante fiesta italiana que tiene como protagonista a una señora muy especial que trae regalos a los niños buenos. Se dice que viene de noche con los zapatos rotos y con parches en la falda. Sí, hoy hablamos de la pefana. La pefana que de hecho deriva del nombre epifanía desde 1500 es una viejecita muy buena pero con un aspecto muy particular tanto en lo físico como en la vestimenta. Es una anciana que con su aspecto cansado representa un poco el año viejo que se va. La avefana suele lucir una falda larga remendada de manera alegre, un pañuelo en la cabeza, un chal de lana y con su escoba se cuela en las casas la noche del 5 de enero para traer regalos. Esa noche los niños cuelgan sus calcetines en la chimenea esperando los regalos y dulces, pero sólo para los buenos porque para los que no se han portado tan bien sólo recibirán carbón. Aquí en Argentina es diferente, no vemos llegar a la avefana, en cambio son los tres reyes magos quienes dejan regalo para los chicos que se portan bien, pero la pefana tiene un vínculo profundo con ellos. Cuenta la leyenda que los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, al no encontrar el camino correcto a Belén le piden información a una anciana. Los reyes magos le piden que la acompañe para guiarlos y que también lleve regalos al niño Jesús, pero ella se niega. Luego, arrepentida, comenzó a visitar las casas donde había niños dejando regalos esperando encontrar al niño Jesús y a los tres reyes magos. Se dice que a partir de entonces, por la noche entre el 5 y el 6 de enero, da obsequios a los niños que se portan bien. Aquí en Argentina son los tres reyes magos quienes traen regalos. La noche del 5 de enero, los niños preparan agua fresca y pasto para los cansados camellos después del largo viaje desde Belén y dejan sus zapatos debajo del árbol de navidad o cerca de una ventana. Allí los tres reyes magos dejarán regalos para los niños buenos. Así que es interesante ver cómo los cuentos antiguos sobre la pefana provienen de una tradición verdaderamente cristiana. Así que queridos amigos, quiero invitarlos a que dejen sus medias colgadas en la chimenea y también sus zapatos cerca del árbol. No olviden dejar algo de pasto y agua fresca para los camellos y algo para los magos y su amiga la pefana, que espero nos traiga todos los preciosos obsequios como paz, armonía y salud. Queridos amigos, hoy nuestro viaje imaginario por Italia termina aquí, pero acompáñenme en el próximo episodio donde continuaremos descubriendo juntos otras maravillosas ciudades, tradiciones, eventos e historias de Italia. Hasta entonces los saludo y nos vemos la próxima. Agradecemos a Ignacio Dallacorte Lucio por su trabajo de siempre en la edición y el montaje. Si quieren seguir conociendo más de Italia, no se olviden de buscarme también en mis redes sociales de Facebook e Instagram con mi nombre Ernestina Dallacorte Lucio o también en mi canal de YouTube Migranti TV o Migranti TV. Los espero. Aguri amici, ciao ciao, buena epifanía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.